En Tonalá, la Fiscalía del Estado logró la sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de José Benjamín N. por el delito de secuestro. Fue gracias a las pruebas y argumentos que se acreditó el hecho y la culpabilidad del imputado, quedando en el amate de Cintalapa donde enfrentará su condena. En Arriaga, el ayuntamiento de este municipio hizo la recomendación para suspender los bailes y eventos masivos derivados de la fiesta del señor de Esquipula celebrada en la colonia azteca, esto debido al incremento de casos de COVID-19 en el estado de Chiapas. Prestadores de servicios turísticos, comerciantes y población en general del municipio de Ocosingo se pronunciaron con un llavastalos atropellos a sus derechos humanos a libre tránsito de la vía San Cristóbal de las Casas a este municipio, esto por los más de 200 topes que hay en lo largo del camino y por el pago de peaje por grupos en conflicto. Durante la entrega de distintivos del programa de capacitación para la competitividad turística y sello Chiapas Love Inclusive, el jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo que su gobierno promueve estas iniciativas con el fin de fortalecer el turismo que genera empleos dignos, detona la economía y contribuye al bienestar de los pueblos.